Cuando tienes presión saliendo del reloj de agua It's a bad day Es un día malo Como están amigos Se recuerdan de este El lloro chiller Donde me escupo Un poco de algo en el manifold 5.95 mas o menos Vamos a hacerle una puerca Horrible Algo medio raro Pero hoy estoy porque Si ven Este es el reloj de baja Casi a 0 bar La alta tiene presión Algo alrededor de 8 bar Entonces eso ahí Es llamativo El cliente me comentó que estaba andando Lo más bien hasta que Tuvieron un golpe de luz acá Perdieron un FAS en la planta entera Cuando arreglaron eso Y reiniciaron todo Este es el equipo Que nos reinicio de vuelta Quedo así Muy raro pero Ahora me conecto Me voy a conectar Con el manifold simple De esta manera De esta manera Lo voy contaminando La manguera Si es que El sistema este Tiene algo de Agua Lo que sea Oh no tiene nada de presión Nada Ni movió Ok Y acá en la alta Si Siempre si Bueno Esto acá Me está diciendo Que tengo una Pérdida Obviamente En la baja Y Como siempre Con los chillers Especialmente Acá en planta Yo sospecho Y es mi amigo Acá El intercambiador Acá yo le voy a mandar Un poco de presión De refrigerante A la línea Que va alimentando Nuestro Evaporador La valve de expansión Y todo eso Una baja No Porque tengo nitrógeno Pero Vamos a Presionizar Con El refrigerante Primero Oh no El equipo Está encendido Me olvidé Me Cortar Nuestro Knife Pero Igual No Reg Igual No Reinicie Nuestro Alarma Que tenemos Así que No debería Encender Yo no sé Que era Ese golpe Era Meio fuerte Sonó Como si Fue El compresor Por la duda Déme Cortar La lógica Y probar De vuelta La baja Se está aumentando 80 Pesí Saqué Las chapas Este Que estaba En la parte Superior Encontré Algo Sospechoso Mirando Nada más Vi la cañería Acá Todo Raro Como Aceitoso O mojado Vamos a decir Y el intercambiador Igual Igualito Así que Lo que voy A hacer Voy a cortar Y A ver Si encuentro Algo Acá Es donde Está El Volvo De nuestro La Valvia Expansión Así que Ahora Me fijo Bien Y Por ahora Nada Amigos Porque Pensé Que Si Había Algo Sospechoso Acá Esto Igual Ahora Es con 80 PSI Pero Con 80 Debería Saltar Algo Y Mirando Del otro Lado También Lo Mismo No No veo Nada Y Un Burbujas Nada Por El Volvo Acá Así que El intercambiador Las Soleduras Parecen Bien Menos Mal Que No Le Tire Nitrógeno Así De la Una Porque Pérdida No No Estoy Viendo Nada Por Las Tuercas Las Conexiones No Lo Que Va Alimentando El Reloj Presustatos Lo Que Sea Estos Sacan Aliños De Succión Y No Bajo Está Cortado Ahora Es El Solenoide Y No Me Bajo La Succión Y Este Reloj No Aumentó Tampoco Este Es El De Agua Lo Estaba Mirando Para Ver Si Me Tire Algo De Presión Lo Que Estoy Pensando Es Que Por Ahí La Lógica No Abrió El Solenoide Y El Equipo Se Envasó Se Fue Totalmente A Cero Psi O Más Abajo Andas A Ver Hasta Que Cortó Por El Presunto De Baja Pero Ahora Que Tiene Presión Refrigerante Debería Encender Y Quedarse Encendido Si Es Que No Tiene Una Pérdida Encima Cuando Yo Le Mandé El Imán Este Al Solenoide Es Como Que Mandó Una Presión Ahí Importante Hizo Un Gol Ahí Pensé Que Comandos Resetear La Alarma Que Tenemos Ahí Está Se Fue La Alarma De Baja Y 11 Grados Para Que Enciende Nada Más Estamos A 14 Debería Encender Debería Encender Si Había Presión De Agua La Bomba Está Cortada Ahora Después De Un Tiempo Acá Tratando De Ver Si Es El Solenoide La Bobina Que Me Pallo Le Mandé Este Imán Manualmente Para Que Me Lo Abre Pero Igual El Equipo Me Cortaba Por Baja Presión Después Salí Acá Fuera Después Seré Corté La Llave Es Acá Para Ver Si Me Aumenta La Presión De Nuestro Reloj De Agua Que Es Este Y Vi Que Si Me Lo Aumentaba Y Al Al Mismo Tiempo Si Ven Tengo Si Una Mecla De Refrigerante Acá Gas Colgando Con Agua Y El Compresor Yo Creo Que Ya Está Creo Que Está Muerto Nuestro Compresor Amigos Me Tira Eso Ahí De Un Lado Pero Mira Mira Como Está El Aceite Horrible Está Esto No Es Normal Blanco Así Como Leche Voy A Sacar El Reloj Este A Ver Que Sale De Acá Si Por Ahora Es Refrigerante Pero Esto Es Sospechoso Eso No Estaba Ahí Anteriormente Muy Raro Lo Que Voy A Hacer Ahora Para Mantener La Presión En Positivo De Este Compresor Voy A Cerrar La Succión Que Tenemos Acá A Tres TPC No Es Mucho Pero Es Mejor Que Nada Igual No No Se Si Así Como Está El Aceite Pero Vamos A Ver El Estado Ahora Del Compresor Espero Que Medir La Bobina A Ver Que A Ver Que Hace Cerramos Ahí Voy Hacer Lo Mismo Con La Alta Así Queda Aislado Y Por Ahora Es Esto Amigos Así Queda Compresor Aislado No Hay Mucho Que Yo Puedo Hacer Acá Solo Esperar A Ver Que Quieren Hacer La Empresa Hay Un Cemetery Acá De Equipos Algunos Funcionan Otros No Hay Que Ver Hay Que Ver Lo Que Se Puede Sacar De Estos Los Compresores Y Tal vez Algún Intercambiador Así Que Después Lo Miro Bien Ahí Y Bueno Este Sería Todo Amigos El Equipo Queda Así Apagado Hasta Próximo Aviso Vamos Cerrar Acá Hay Que Cerrar Las Laves Donde Va Ingresando Agua También Que Viene De Esta Bomba Cerrar Ahí Esto Sería El Ingreso Agua Para Hacer Una Puerga Y Liberar La Presión Así Que Ahora Si Será Todo Y Así Queda Y Ahora Voy A Revisar Cual Pueden Utilizar Acá Si Ni Idea Están Todos En Muy Mal Estado Pero Bueno Esto Sería Para Otro Día Nos Vemos A La Próxima Amigos Que Se Cuidan